Pachanguete, en lista 98.7, DJ Checo Sola y muy triste, así me descansé Desde que te fuiste, me hace falta tu calor No comprendiste, que tu despertaste Grandes ilusiones, dentro de mi corazón Pero ahora, que de mi tu te has marchado Te he olvidado, enseñaré a estar sin ti Yo te entregué, por primera vez Mi cuerpo y mis caricias de mujer No te importo, burlarte de mi Buena suerte, y que seas muy feliz Música Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me agravaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Música 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 Hoy voy a decirte toda la verdad Sé que soy tu amante y sé que estoy de más Somos un pegado, vamos a aceptarlo Tal vez nuestra historia pronto acabará Déjame decirte que me duele más a mí Que tú seas ajeno y no puedo ser feliz Déjame sentirte para no sufrir Siempre te ha faltado lo que a mí Somos tan iguales hasta en el sentir Si estando a tu lado yo soy tan feliz Déjame ofrecerte lo que en casa no te da Sé que tienes dueña y eso nunca lo sabrá Ámame, 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 vamos a vivir solo un instante Ámame, 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 si es tan poco el tiempo para amarte Que no nos importe si alguien sufre por ahí Me sigue doliendo más a mí No quiero pedirte que me lleves junto a ti Oh Dios mío, ¿por qué te conocí? Así siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, que más te da Que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Es amante improvisada, mi diseño, apasionada Que te dio una cita en este hotel Entendete ahora y apaga la luz un instante Con el amor, ¿cómo lo haces con esas amantes? El duro, mi amor, que es la última vez que te burlas de mí Que me caigas Fueron mis manos los que te escribieron la caja Ha sido mi celo los que te pusieron la trampa Mi corazón es el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Ese amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Entendete ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor, ¿cómo lo haces con esas amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la caja Ha sido mi celo los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Estoy entre tus brazos tiempo entera Cada vez parece siempre la primera Y de repente está en el suelo nuestra almohada Y la culpable es tu pasión desenfrenada Entre las sábanas me tocas suavemente Estremezco si me cuentas lo que sientes Lo que me dices no me atrevo a repetir Lo que me haces no lo puedo describir Cuando me tocas así Me vuelves loca y me mata cada beso de tus prontas Y me tocas así No puedo ni pensar Cuando me tocas así Cuando me tocas así Tiendo la calma y mis uñas se clavan en tu espalda Si me tocas así No respondo por ti Ya no me toques más así Por un buen rato Lo dije para descansar Ese era el trato Es imposible no te puedes controlar Me pides más y todo vuelve a comenzar Cuando me tocas así Me vuelves loca y me mata cada beso de tu boca Si me tocas así No puedo ni pensar Cuando me tocas así Y pierdo la calma y mis uñas se clavan en tu espalda Si me tocas así No puedo ni pensar Cuando me tocas así Me vuelves loca y me mata cada beso de tu boca Si me tocas así No respondo por ti Con los chicos de barrio No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una agujera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbara mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tus recuerdos de encontrar Alguna amiga quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Sabor No te vayas tormento mío No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré una amante abandonada Entre música de lluvia No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tus recuerdos de encontrar Alguna amiga quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas no te vayas nunca 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 No te vayas no te vayas nunca Nunca Y si te quedas Es como siempre me muestras mío Chagliate en vista 98.7 DJ Checo 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 Chagliate en vista 98.7 No te vayas no te vayas no te vayas no te vayas嘛 Y si te vas